Bienvenidos, seguimos aquí en Espolit, trayendo invitadas hermosas y estoy muy contenta porque tengo aquí a Rosy, a Carla, bienvenidas a OVM Radio, es un honor tenerlas aquí con nosotros, con nuestro equipo y bueno, ellas traen una problemática muy complicada ahora en el mundo, en las fronteras y en la trata de blancas, la trata de personas y un problema que de verdad que nos da mucha tristeza que exista, pero también una alegría que hay personas que se dedican a ayudar, como dices tú, a escribir una historia nueva, entonces ¿quién quiere empezar, Carla o Rosy? Bueno, Carla, gracias, gracias Nina, gracias por recibirnos, estamos muy contentas, venimos desde México, justamente hablarles de este tema y que es tan importante, por supuesto, aquí en los Estados Unidos, estamos pegaditos, somos hermanos y es increíble cómo podemos transformar al mundo, empezando con la información porque tú sabes que de repente trata de personas, ¿qué es eso? ¿con qué se come? ¿de qué me hablas? Pero fíjate que es uno de los tres negocios de la delincuencia más redituables, o sea que por decirlo así se gana prácticamente el mismo dinero de vender drogas que de vender personas, entonces por eso es tan importante porque yo considero que la falta de conocimiento sobre qué es la trata de personas es lo que más, la razón que más vulnerable nos hace, ¿cómo voy a evitar caer en una trampa si ni siquiera sé cómo es la trampa, no? Exactamente, y ellas vienen aquí a abrir ojos y que las personas puedan entender que esta, esto es una realidad que puede tocar a cualquier persona y que de verdad que lo vemos en las noticias todo el tiempo y que a veces uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Y ustedes están aquí precisamente para eso. Rosy, bienvenida. Bienvenida, gracias de verdad y podemos hacer mucho para ayudar, primero que nada abrir los ojos, mucha gente no quiere ver la realidad aún en Estados Unidos porque muchas niñas que han desaparecido, Carla ayuda a muchas familias cuyas hijas tienen a su hija desaparecida y por un instante pensemos lo que es para una mamá que su hija en México no llegó y que pasan días, meses, años y las mamás dicen algo doloroso, un día escuché una mamá decir, ¿cómo sin hambre, duermo sin sueño, vivo sin vida? Es un tema, por favor, primero orar por esas mamás para que encuentren a sus hijas, pero muchas son traídas a Estados Unidos, entonces tenemos que educar a nuestros hijos de que no son bestias, que no tienen que ir a comprar una niña para tener sexo y que también muchos de los campos agrícolas que tienen migrantes aquí les ponen a las niñas para que las violen uno tras otro aquí en la Florida, ¿no? Hemos oído muchos casos de niñas mexicanas que están aquí y además aquí es criminalizada la prostitución, o sea, además no entendemos que son víctimas, ya vivieron la injusticia de haber vivido en pobreza, por eso las captan muchas veces, luego la injusticia de que las vuelvan esclavas sexuales y luego la injusticia de que no tengan suficiente ayuda, que las traten como si fueran criminales, sino ellas son víctimas y hoy pues yo le agradezco mucho a Carla de la Cuesta que ella, aunque no vivió esa trata en ese sentido, pero sí vivió un episodio muy triste, pero hoy ayuda a muchas víctimas, por eso yo la admiro tanto. Bien, con su historia, qué linda, ella dedicada a esto, hermoso, y Rosy, si tienes ahí, bueno, ahorita hacían una, hacían algo así, como yo lo hice también. De las alas abiertas. Alas abiertas, Carla o Rosy, ¿qué significa esto que ustedes hacen? Bueno, primero que Carla lo explique, porque es muy bonito. Bueno, cuando yo, después de que fui rescatada, gracias a la intervención de la Interpol, pasaron muchos años y fue cuando conocí de Dios, cuando conocí del Señor Jesús, que yo sentí que volví a abrir las alas y a volar, a retomar mis sueños, unos distintos a los que había soñado, pero unos sueños nuevos que Dios me puso. Y bueno, es la, el símbolo de que todos tenemos el derecho inalienable de ser libres y de que todas las personas que un día les robaron sus sueños, hoy todos, muchos estamos de pie para que tengan la capacidad de volver a soñar. Carla, es un testimonio viviente de lo que se puede y que Jesús ahora pues es el centro de tu corazón y que quiere servir. Bueno, nosotros le enseñamos a cada víctima, tenemos por ejemplo cuatro niños y 59 niñas que hoy tienen una hoja en blanco para volver a escribir su historia. Y todos podemos ayudarles a tener esos sueños, ellos y ellas generalmente no quieren vivir. Hay un niño desde siete años, Huguito, que pues imagínate su hermanita Luna era vendida por sus propios padres y entonces muchos niños y niñas que llegan ya no quieren vivir. Claro. Los convirtieron en objetos y necesitan esa hoja en blanco donde empiezan a pegar fotografías de revistas y poco a poquito les ayudamos a volver a tener un proyecto de vida. Y todos podemos ayudarles en ese proyecto de vida al entrar en la página que dice ahí comisionunidos.org, ahí en la página de internet, aquí está la página, mira, comisionunidos.org. Ahí podemos entrar y ahí tiene para aplicar donativos, puedes con una tarjeta de crédito darles a ellos pues desde una cantidad pequeña hasta ayudar por completo. Entonces, generalmente una sola persona pues realmente requiere más o menos como 100 dólares mensuales para poder realmente, no más, mil dólares, o sea, no menos, perdóname, estamos hablando de 15 mil pesos al mes porque tenemos como 150 dólares. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ayudarles con personas que las protegen, que están armadas, maestra en domicilio porque no tienen papeles, psicóloga, psiquiatra, muchas de ellas requieren atención médica porque tienen enfermedades. Claro, todos los servicios que ellos necesitan. Sí. Bueno, pues un honor tenerlas acá. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, por favor, ayudar, unirnos en ayuda para que esta fundación, para que este ministerio pueda seguir siendo ayudado y nosotros somos una voz aquí en OVM Radio y gracias a Rosy, gracias a Carla. Gracias a ustedes. Por compartirnos y seguir trabajando en esa misión. De verdad que Dios las bendiga y que tengan muchos, muchas, pero muchas bendiciones porque cada tiempo que ustedes se dedican, Dios se los va a multiplicar. Y oremos mucho todos por las familias que tienen a sus hijas desaparecidas y por tantas, solo 2%, 2% sobreviven de las víctimas de trata. Hay muchos lugares aquí en Estados Unidos clandestinos, igual en México, nuestras fronteras están llenas de trata de personas. Y oremos mucho para que se acabe la esclavitud en pleno siglo XXI, ¿no? Y ustedes viven en México, ¿no? Vivimos en México. Se van pronto ya después de... Mañana, mañana. Quedamos conectados por medio del internet. Por favor, que nos apoyen. Bienvenidos en OVM Radio. Ahí también, arroba Rosy Orozco con I latina, arroba Rosy Orozco y Carla, arroba Carla de la Cuesta en Instagram y en Facebook, que estamos ahí. Y pues, de veras, gracias a ti por tener este corazón sensible a las víctimas. Gracias. Bueno, gracias Carla, gracias Rosy. Muchas gracias. Y seguimos en OVM Radio, en Espolit, y compartiendo estas misiones tan hermosas. Y yo sé que aquí en nuestra página también va a encontrar toda la información. Ayudando Unidos. Gracias.